Durante todo este mes de octubre, los pobladores del municipio panamericano celebrarán sus ferias y fiestas. Diferentes actividades se estarán realizando como cabalgatas, actividades deportivas, elección de reina y desfile de feria. Los invitamos a continuar disfrutando de las ferias y fiestas panamericanos 2022 en su 50 aniversario. En el marco de esas ferias, este fin de semana tenemos el viernes a las 7 de la noche presentación de la candidata en el Tour Rosario. Sábado 8 a las 7 de la noche en la Plaza Bolívar de La Palmita, presentación de las candidatas y aquí en Colocito ese mismo sábado a las 9 de la noche la Tarima Fex. El domingo en la mañana a partir de las 9 el Gran Campeonato Ciclístico y a las 9 de la noche continuamos desde el complejo ferial con la Tarima Fex. El alcalde del municipio panamericano, Jonathan Rangel, aseguró que las ferias se realizan gracias al apoyo de la Corporación Tachirense de Turismo y también de la empresa privada. Invita a toda la población para que disfruten de todas y cada una de las actividades. Para Diario del Pueblo reportó Rosana Ramírez. ¡Gracias!